El título del mensaje de hoy es Experimentando el Evangelio en Poder Experimentando el Evangelio en Poder O sea, la idea es, por ejemplo, pensando en cualquier persona que practica un deporte Siempre el deseo de cualquier persona que es atleta quiere ganar Pero de pronto llega un entrenador diferente que te dice Mira, yo nunca pierdo, te voy a enseñar a ganar Y desde que te da las directrices y las prácticas nuevas de cómo hacer todo Te suena coherente, dices tú, creo que con este voy a ganar Ahora, ya te explicó todo, sabes que no miente Sabes que es veraz, que nunca falla Ya lo tienes todo ahí Pero te falta experimentarlo, te falta practicarlo Estás ansioso de comenzar a vivir esa nueva vida Con estas experiencias nuevas Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora Después de haber visto el Evangelio en Poder En cuanto a la parte de la Vimos el Evangelio en Poder en la Palabra de Dios Vimos cómo llegó a nosotros Cómo nos cambió de muerte a vida Cómo nos comienza a transformar Vimos el Evangelio en Poder De una manera explicada, entendida, clara Ahora queremos experimentar ese Evangelio en Poder Eso es lo más difícil y lo más ansioso Si comenzáramos a experimentarlo, a sentirlo, a vivirlo Nuestras vidas cambiarían totalmente Voy a tomar lectura de 1 Tessalonicenses del 5 al 7 Pues nuestro Evangelio No llegó a vosotros en Palabra solamente O sea, ya es suficiente Vamos a entrar a la otra dimensión Ya está todo claro Pero este no llegó solo en Palabra Sino también en Poder También en Poder En el Espíritu Santo Y en plena certidumbre O sea, donde está ese Poder No está en nosotros Vamos a ser superhombres, supermujeres Es un poder que está en el Espíritu Santo Que está en Dios Y luego dice Aquí, esta sería la parte C de mi texto Porque si lo clasificamos Tiene tres partes, ¿verdad? Sería Como bien sabéis Esto es lo que me conecta al mensaje de hoy Como bien sabéis Cuáles fuimos entre vosotros Por amor de vosotros O sea, aquí Pablo ya se está poniendo Como un ejemplo Y versículo 6 Y vosotros venisteis a ser invitadores de nosotros Pero al imitar a los apóstoles Al imitar su vida Tanto sus enseñanzas como su vida Realmente estamos imitando a Cristo Al Señor Y al del Señor, dice Recibiendo la Palabra en medio De gran tribulación Por un lado El hecho de que vas a jugar No quiere decir que no tienes competencia El hecho de que vas a la guerra No quiere decir que no vas a pelearla ¿Verdad? Por eso dice En medio de gran tribulación Pero Mira esto Con gozo Del Espíritu Santo Con gozo Del Espíritu Santo De tal manera Que habéis sido ejemplo A todos los de Macedonia Macedonia es donde se encontraba Es la región El estado Por decirlo Donde se encontraba La iglesia de Tastalonicenses Igual la de Felipos Igual la de Berea Dice Y de Acaya Es donde se encontraba Primera Corintios Y este Atenas En Acaya En la otra región Las dos eran regiones de Europa Lo que es Grecia ahora Dice Que han creído Así que como introducción Lo primero que veremos es Que este Evangelio Como estamos viendo aquí Dice Como dice el texto Que no llegó Este Evangelio En poder Hermanos Este Evangelio Que llegó en poder Es la prueba De que nosotros Somos elegidos De Dios Padre Dice Porque sabemos Hermanos amados Vuestra elección Dice Porque el Evangelio No llegó en palabras Sino en poder O sea Saber Que somos elegidos Es igual que saber Que somos salvos Es la misma cosa O sea Que lo primero Que veremos es La salvación Es segura Sin ninguna duda Y lo sabemos Por la doctrina La salvación No se pierde La salvación Es segura La salvación Es segura Javier Puso un texto En Hebreos Un mensaje Que creo Que dejó claro Que es imposible Que la salvación Se pierda Eso no está A discusión Eso ya Sé ya lo Eso Pero Nunca Analices Ese texto A la luz De tus circunstancias Porque la salvación No se pierde Pero eso no cambia El hecho De que Tengamos esta pregunta El problema es Cómo saber Que la tengo Cómo saber Que soy salvo Ah porque vengo A la iglesia Porque soy religioso Está seguro Eso dice la Biblia Ya estudiamos Juan Las epístolas De Juan Y para eso Las escribió Para saber Y pone tres pruebas La prueba moral La prueba social Amar al hermano La prueba moral Amar su ley La prueba Doctrinal El conocimiento Del Señor Entonces Eso ya lo tenemos Conocido Y sabemos Que es Dios El que hace Todo de nosotros Pero aquí Juan nos está diciendo Que si no comenzamos A experimentar El Evangelio En poder No somos Verdaderos creyentes También Así que el Evangelio En poder Es algo importante Por eso dice El Evangelio En poder Es una fe Pero no es una fe Muerta Es una fe Que obra Es una fe Activa Es el Evangelio En poder Es un amor Que da frutos Un amor Que trabaja El trabajo De vuestro amor El amor Es un atributo De Dios Pero el trabajo Es algo que hacemos Nosotros Unidos a Dios Por medio Del Espíritu Santo Y es una esperanza Hermanos Pero no es una esperanza Que hoy si Mañana no Es una esperanza Constante Constante Es una esperanza Que está ahí Así que Vimos que por un lado Considerar Y entender Lo que realmente Dice el Evangelio En poder Eso ya lo vimos Y por el otro lado Hacerlo Experimentarlo Vivirlo Segunda de Timoteo 2.7 dice Considera Lo que te digo Fíjate lo que dice Considera lo que te digo Lo primero que te dice Dios Considera Lo que te digo Pero luego ¿Qué dice? Y el Señor Te dé Entendimiento En todo El Señor Te dé Entendimiento En todo Es importantísimo Eso Considera Lo que te digo Ahí está la exhortación Pero es el Señor El que nos da El entendimiento En todo Pero eso no nos dice Que no hagamos nada Eso no ocurre Automático Hay que considerar Pero el Señor Nos da el entendimiento El verdadero amor El amor tiene su raíz En la verdad Actúa en la justicia Y solo así se goza Primera de Corintios 13 Nos dice una característica Importantísima Del amor Que no se goza En la justicia Este amor de Dios Este puro amor de Dios No se goza En nada injusto Yo no puedo decir Me enamoré Lo malo No, no tiene nada malo Que tengas enamorado Sí, pero me enamoré De la mujer de Julano Ahí sí está lo malo Así que ese amor No es un amor bueno Porque el amor de Dios No se goza En la justicia Se goza en la verdad Más se goza En la verdad Hermanos No podemos hacer Lo que no hemos entendido No podemos hacer Lo que no hemos entendido Dos medios De adoración pública Que requieren Entendimiento Para que se puedan Realizar correctamente Y Dios Se ha glorificado Primera de Corintios 14, 15 ¿Qué pues? Oraré Orar La oración Es un Javier lo acaba de enseñar La oración ¿Verdad? Es algo importantísimo Es una manera de adorar Dice Oraré con el Espíritu Pero También con el entendimiento O sea No podemos Decir amén Si alguien nomás Está sintiendo Lo que ora Pero no dice nada Tenemos que saber Lo que oramos Tenemos que entender Lo que estamos orando Y luego dice Cantaré El hermano No solo cantó Las palabras Las palabras De cada canción Estaban Bien ordenadas Con lo que vamos A predicar hoy Habló del Evangelio En poder Que hay poder En Cristo Que en Cristo Podemos hacer Todas las cosas Y habló Que esto es por gracia Él coordinó Él coordinó El mensaje Aquí Así que no Estamos orando Solamente a lo tonto No estamos cantando A lo tonto Y si cantaré Con el Espíritu Pero cantaré También con el entendimiento O sea Que el entendimiento Y la acción Están conectadas Son cosas Que ocurren juntas Así que el Evangelio Poder se experimenta Cuando se entiende bien Cuando se entiende bien Por eso Nuestro texto De apoyo Y esto es Introducción Nuestro texto De apoyo El limpieza Es 4, 9 Que linda Es la palabra De Dios O sea Llega esta palabra Aquí A sentar Las bases A acomodar Lo que vengo diciendo Miren esto Lo que aprendiste El apóstol Pablo Y recibiste Dice el apóstol Pablo Y oíste Lo que dice Lo que aprendiste Lo que recibiste Lo que oíste Y viste En mí Y en sus colaboradores Pero principalmente En él El apóstol El apóstol Es algo único Solo hay 12 Y nunca va a haber otros Tuvieron dones Especialmente gloriosos Como ninguno Por eso Pablo dice Oíste Y viste En mí Esto Haced Y aquí Nuestro texto Dice Que lo que él hace Es lo mismo Que hizo Cristo Que realmente Estamos imitando A Cristo Así que lo que aprendiste Recibiste Y oíste Y viste En mí Ahí déjalo Ahí guárdalo No Esto Haced Este es el evangelio En poder No solo lo aprende No solo lo ve Si no lo hace Hermanos Esto Haced Y el Dios de paz Estará Con vosotros Y entonces Experimentarás la paz Y el gozo De Jesucristo Cuando comiences A vivirlo Porque si te queda En la cabeza Te sales Y aquí Te olvidas Que eres creyente Nunca lo vas A experimentar Ahí Eso solo Para introducción Nuestro bosquejo Los resultados Del evangelio En poder Tres Tres puntos El segundo El evangelio En poder Ilustrado Y la constancia De la esperanza En acción Comenzamos Los resultados Del evangelio En poder Los primeros resultados Los vemos aquí Mismo en el texto Primera de Testolonicenses Uno Empezando en el tres Dice Acordándonos Sin cesar Sin cesar Del Dios Y Padre Nuestro De la obra De vuestra fe Lo que se estaban Acordando Es la fe En acción La fe que obra No la fe muerta Dice Del trabajo De vuestro amor Es El fruto Del Espíritu Es el amor Pero el amor El amor de Dios Trabaja El amor de Dios Produce Los frutos Y los vimos En Primera de Corintios 13 Y de vuestra constancia En la esperanza La esperanza Sin constancia No vale de nada En nuestro Señor Jesucristo Por supuesto Ahí vamos Apuntando siempre El evangelio En poder Produce frutos Tal como Pablo Lo expuso En los frutos Del amor En Primera de Corintios En 13 y 14 Primera de Corintios 14 Uno dice Seguid el amor Porque todos Estaban fascinados Con los dones Extraordinarios Pablo les dice Seguid del amor Que les acababa De hablar En Primera de Corintios 13 Y procurar Los dones espirituales Pero sobre todo El que profetice O sea El que Habla palabra de Dios Porque el que Habla en lenguas No habla a los hombres Sino a Dios Dice Pues nadie Lo entiende Aunque por el Espíritu Habla misterios Y que es un misterio Un misterio es Una palabra Del Antiguo Testamento Que no había sido Revelada Estaba oculta Viene Viene el Espíritu Santo Y le quita el velo Y eso es lo que Estaban recibiendo Estas personas En diferentes lenguas O simplemente En ciencia Dice Pero el que profetiza Que es lo mismo Lo que estaban haciendo El que hablaba En misterios Estaba profetizando Pero el que profetiza Ya le quita el velo Al misterio Es lo mismo Hablar en lenguas Era hablar en misterios Pero el que profetiza Habla lo mismo Pero quitándole el velo O sea Interpretando Lo que está diciendo Para que lo entiendas A los hombres ¿Para qué? Para estas tres cosas Edificación Exhortación Y consolación Edificación Exhortación Y consolación La edificación Son el resultado De la obra De la fe Y que también se hace Por la palabra de Dios ¿Verdad? Es clara ¿Verdad? La exhortación Nos conduce A trabajar En la obra De nuestro amor Y la consolación Nos guía A la esperanza Romanos 15 4 Nos habla de esto Dice Porque las cosas Que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron Todo el antiguo testamento A fin de que Por la paciencia Oigan esto Y la consolación De las escrituras Tengamos esperanza La esperanza De nosotros Está basada En lo que sabemos De Dios Las escrituras Nos exhortan Y nos consuelan Y eso Y eso es Lo que Lo que asegura Nuestra esperanza Y solo Por eso Conocemos Quienes Son salvos Porque Conocemos Hermanos Amados De Dios Nuestra elección O sea O sabemos Por qué Son salvos ¿Por qué? Pues nuestro evangelio No llegó a vosotros En palabras Sino también En poder En el Espíritu Santo Y en plena certidumbre Y aquí viene ya Lo que vamos a predicar hoy Como bien sabéis Cuáles fuimos Entre vosotros Aquí a Pablo Se pone como ejemplo Por amor de vosotros Y así continúa Nuestro texto de hoy Versículo 6 Dice Y vosotros Veniste a ser Imitadores De nosotros Lo que aprendiste Dice Pablo De mí Pero dice Pablo Y del Señor Porque Pablo No hablaba por su cuenta Porque Cristo Tampoco hablaba por su cuenta Todo lo que había Del Padre Eso hacía Así que cuando Imitamos a Pablo Imitamos a Cristo Y imitamos a Dios Recibiendo la palabra En medio de gran tribulación Eso no lo vamos A poder evitar Pero a la vez Con gozo Del Espíritu Santo De tal manera Que habéis sido ejemplo A todos los de Macedonia Y de Acaya Que han creído La constancia En la esperanza Nos garantiza Que no hemos De sufrir Persecuciones Por causa del reino Es como una pregunta Retórica Mucho menos Eso no dice Mucho menos Dice que no Dice Enfrentaremos Todo tipo de obstáculos En el camino De la fe Por eso esta fe Obra Porque de que vienen Problemas Vienen Miremos esta ilustración En las parábolas De Cristo La parábola Del sembrador O de los cuatro terrenos Esta parábola Ya viéndola A la luz De la doctrina Explicada Es una parábola Hermosa Que nos habla Hermanos Un hecho Hermoso Por un lado Pero lamentable Por otro Si son muchos Los que oyen La palabra De Dios Son muchas Las personas Que creen Son muchas Las personas Que reciben La palabra De Dios Pero solo Una cuarta Parte Da los frutos Tres partes De esa gente Solo es religiosa Solo es religiosa Creyentes religiosos Que nunca dan frutos Mire lo que dice Esta parábola Oíd Pues vosotros Cristo les dice Que les habló En parábolas Para que No entendieran Pero que a ellos Les iba a ser revelado El misterio Aquí Cristo Le está quitando El velo A la parábola Oíd pues vosotros La parábola Del sembrador Cuando alguien Oye la palabra Del reino Y no la entiende Que es lo que Estamos viendo Hay que entenderla El evangelio En poder Da entendimiento Pero el que no La entiende Dice Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue Sembrado junto al camino O sea que tú No puedes creer Lo que no has entendido Lo acabo de decir En el resumen Versículo 20 Y el que fue sembrado En pedregales Este es el que Oye la palabra Y al momento La recibe con gozo Yo recibí al Señor En un ratito Te emocionaste Te gustó ese pastor El predicador Y el canto Y ya estás Aceptaste a Cristo Amén Ya estás en el cielo Te emocionaste Nada más Pero que pasa Pero no tiene raíz En sí Sino que es De corta duración Pues al venir Las aflicciones Y las persecuciones Por causa de la palabra Luego tropieza Que dice ¿Este evangelio En poder Viene sin persecuciones? No Dice con persecuciones ¿Y cuáles son Esas persecuciones? Dice Por al venir Las aflicciones Las persecuciones Por causa de la palabra Luego tropieza Hermanos Hay hermanos Personas que reciben La palabra Están contentos Mientras que No les pase nada Que nunca se peleen Con nadie Que nunca Que hagan En algún pecado Que nunca tengan Un problema Y cuando lo tienen ¡Bum! Ahí arrancan Y se van Hasta ahí llegó su fe No puede tropezarlos Nada ¿Dónde está la constancia En su esperanza? Defraudada Hay que darse eliminado Ahí se vio Pero no No dejan de adorar Ya están en otro lado Donde les diga la corriente A todo lo que ellos quieren Hermanos El único que tenemos Que es hacer Lo que él dice Es a Dios Y no le podemos Torcer la mano A los pastores Para que hagan Lo que tú quieras Tenemos que hacer Lo que Dios dice Aunque a veces Duela Así que Eso Los tropiezos Van a venir Las aflicciones Van a venir Pero Ahí no todos Van a funcionar Siempre va a haberlos Así porque ¿Por qué no todos Perseveran? Versículo 22 El que fue sembrado Entre espinos Este es el que Oye la palabra Pero el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hacen fructosa La falta de amor A Dios Siempre tendrá Como resultado El amor al mundo Y a sus placeres Si ahogan Por este mundo Solo buscan A un Dios Que les dé Sus deseos De este mundo Y cuando no lo tienen Se van a buscarlo A donde lo encuentran La prosperidad No soportan Vivir sin eso Creen que eso Es experimentar El evangelio en poder Estar ricos Tenerlo todo Si fuera así No hubiera tantos ricos Suicidándose Y famoso Encontraste Los verdaderos creyentes Siempre producen Los frutos del espíritu Mas el que fue sembrado En buena tierra Ese es el que oye Y entiende la palabra Primero la oye Y la entiende Y da fruto El evangelio En poder Experimentado Da fruto Y da fruto Y produce A ciento A sesenta O a treinta No todos igual Pero produce Ningún verdadero creyente Se queda sin producir Esos frutos hermanos Ninguno Todos lo producen Así que la fe verdadera Obra Y la que no obra Está muerta Si está muerta Pertenece a los otros Tres terrenos Si obra Pertenece a este terreno De la buena tierra No hay duda Así que aquí El evangelio En poder Ilustrado Dios dio hombres Dones Para edificar su pueblo A la medida Y plenitud de Cristo Efesios 4 11 Y el mismo constituyó Es Dios A unos apóstoles Ya no hay más Lo hizo Dios A otros profetas Lo hizo también Y a otros evangelistas A otros pastores Y maestros ¿Cuál era el propósito? La edificación A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Para la edificación Del cuerpo de Cristo ¿Hasta cuándo? Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios Pablo dice Que al imitar a él Imitamos a Cristo Él es la medida A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Así que ese Es nuestro trabajo Ese es el trabajo De nuestro amor Parecernos a Cristo Y ahora El mejor ejemplo De los resultados Del Evangelio en poder Santiago 2 Del 14 al 26 Lo voy a exponer Prácticamente Es hermoso Cuando entiendes Este texto Un texto Que sirve de controversia Hasta ahora Va a servir De luz Ese va a ser El texto principal Que mejor Me va a ilustrar Esta fe Que obra Esta fe Que no está muerta Santiago 2 14 dice Hermanos míos De que aprovechar Si alguno Dice Dice Que tiene fe Y no tiene obras Podrá La fe salvarle Es una pregunta Así también La fe Si no Si no tiene obras Es muerte en sí misma Si no tiene obras Está muerta Tú crees Que Dios es uno Eso te hace sentir bien Porque crees Porque recibiste al Señor Tienes buena compañía También los demonios creen Y ellos siquiera tiemblan Y tiemblan Dice la palabra Dice Santiago Más quieres saber Hombre vano Y hombre vano Quiere decir Que no tienes fe Tu fe es vana Que la fe Sin obras Está muerta No fue justificado Por las obras Habrá nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar Si hermanos A veces dices tú No perece pastor El asunto conmigo es serio Por la razón De que yo estoy titubeando Porque se trata de mi hijo Se trata de mi esposa Si hermano El tropiezo fue muy grande Pero Dios Está por encima De todo Dios estaba por encima Aún del hijo Del hijo profetizado Del hijo elegido Del hijo de la simiente De Isaac Cuando Dios le dijo a Abraham Deja tu tierra La dejó Deja la parentela La dejó Déjame a Lot Se separó Dame a tu mujer Ahí está Quiero a Ismael Llévatelo Quiero a Isaac Aquí está Wow Ahí tienes a todo Para atrás Solo quería saber Dónde estás Ese es el evangelio En poder hermanos Esa es la fe Que obra Esa es la fe Que obra Aquí vemos a Abraham Pero Yo sé que muchos Están desilusionando En este caso Dice No ves que la fe Actuó sola Por las obras Dice Abraham Dice No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras Pero hermanos Dices Abraham Pero es el padre De la fe Me pones un estándar Muy alto Ahorita emparejamos Que tal Rahal Rahal la prostituta Una prostituta De Jericó Una pagana Descendiente De gigantes Completamente Descendiente De Caín De la familia De Caín Perdón De 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 Cam De Canán De los más perversos Esta mujer Creyó a Dios Primero dijo Yo sé que su Dios Es Dios en el cielo Y en la tierra Y que a lo que viene a hacer Lo van a hacer Primero creyó Pero no solo creyó Obró Actuó Y fíjate lo que dice Así mismo también Rahal La ramera No fue justificada Por las obras Cuando recibió A los mensajeros Y los envió Por otro camino Arriesgó su vida Mintió Escondió A los espías Pero eso fue La prueba De que había creído Realmente en el Dios Del cielo y de la tierra Así que la fe Sin obras Está muerta Porque como el cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe Sin obras Está muerta Y no estoy diciendo Que las obras salvan Ahí voy Todavía no termino La primera Presuposición Que tendremos Que tomaremos Al interpretar Entender este pasaje Es que la salvación No se pierde Eso no está en duda Aquí Eso no está en duda Tampoco Que se necesitan Obras para ser salvo Eso está claro Tampoco Que la otra Presuposición Es que los Que lo que vemos Al leer este texto Es que No están hablando Del mismo Acontecimiento Histórico Lo que cita Santiago Y lo que cita Pablo Son dos acontecimientos Históricos Diferentes Uno es Génesis 15 Y el otro Génesis 22 Pablo trata Con la causa De la justificación La causa De la justificación Como es que somos Justificados Y las obras Y Santiago Con las evidencias De la justificación Las pruebas De dicha justificación Pablo dice La causa está en Dios Y excluye las obras Pero Santiago Trata con las evidencias Y los efectos De dicha justificación Santiago Necesariamente Destaca las obras Y dice que las obras Inevitablemente Vienen como fruto De la verdadera fe No se están contradiciendo Pablo trata Con la pregunta De cómo se imputua Se acredita La justicia De una persona Mientras que Santiago Trata con la pregunta Cómo esa persona Manifiesta O demuestra Que ha sido justificada Veamos el contexto Santiago trata Desde el primer capítulo Lo que es una fe verdadera En contraste Con una fe falsa Eso es lo que está haciendo Lo hace en todo el capítulo Dice Esta preocupación Por los oidores De la palabra Está preocupado Por los que solo son oidores Y olvidadizos Dice Pero no hace nada Con los que Cuya fe en Cristo Es vana y vacía También Que no les conduce Al dominio propio Y menos a frenar La lengua O sea que este es el tema Que viene hablando Santiago en su epístola Santiago 2.14 Dice hermanos míos De que aprovechar Si alguno Dice que tiene fe Y no tiene obras ¿Podrá la fe salvarle? Santiago nunca afirma Que esa persona Tiene fe Sino que dice Profesa tener fe Pero sin frutos Como la de los demonios Ahora Es una fe Que no produce Ningún efecto Sino Sin obras Dice Dice ¿Podrá la fe salvarle? Hace esta pregunta ¿Podrá la fe salvarle? Esta palabra es Se puede parafrasear Correctamente De estas tres formas ¿Podrá Tal fe Salvarle? ¿O podrá Dicha fe Salvarle? ¿O podrá Esa clase de fe Salvarle? Santiago está Diciendo que la fe Que no produce obras No es la fe Verdadera No es la fe Verdadera Veamos como la fe Obra motivada Por el amor Gálatas 5 6 Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo Ni la circuncisión Sino la fe Que obra por el amor Y aquí Santiago Ponía un ejemplo De esa fe Que obra por el amor Ahí sigo Con el 15 Versículo 15 Donde mismo que estamos Y si un hermano O una hermana Está desnudos Y tiene necesidad Del mantenimiento De cada día Y alguno de vosotros Le dice Íte en paz Calentados Y saciados Pero no le dais Las cosas Que son necesarias Para el cuerpo De que aprovechara Estás hablando Una fe que no obra Así también La fe Si no tiene obras Es muerte en sí misma Ahora un ejemplo Romanos 4 1 Que pues diremos Que ayudó a Abraham Nuestro padre Según la carne Porque si Abraham Fue justificado Por las obras Tiene de que gloriarse Pero no para con Dios Pero no para con Dios Porque que dice La escritura Creyó a Abraham A Dios Y le fue contada Por justicia ¿Dónde dice eso? Génesis 15 Y creyó Jehová Y le fue contado Por justicia Así que está hablando Pablo De Génesis 15 Pero el que obra No se le cuenta El salario Como gracia Sino como deuda Más el que no obra O sea Si no que cree En aquel que justifica El impío Su fe le es contada Por justicia Como también David Habla de la bienaventuranza Al hombre a quien Dios Atribuye justicia Sin obras Porque así es como se recibe Delante de Dios La pregunta Aquí estamos bajo Un dilema Hay que Hay algo que no estamos Viendo aquí Primero El tema a discutir Es la justificación Declarar justo El Nuevo Testamento Maneja este concepto En dos sentidos El ser declarado justo Ante Dios Y el ser justificado Delante de los hombres En ambos casos La palabra justificar Tiene el mismo significado Ser declarado justos Ante Dios Y ser declarado Justos Ante los hombres El Nuevo Testamento La justificación Ante Dios Es por la fe Sin obras Y delante de los hombres Es a través O por las obras ¿Entendieron eso? Delante de Dios No Pero delante de los hombres Así es como la manifestamos La fe Por la verdadera fe Por las obras Habrá un juez justificado Por las obras Delante de los hombres Pero no delante de Dios Pues si no tendría De qué gloriarse Pero no para con Dios Es bien claro Román Por eso la teología Es impresionantemente clara Pero Santiago dice Que habrá un juez justificado Por obras Delante de los hombres El texto que Pablo cita Es Génesis 15 Y el texto que Santiago cita Es Génesis 22 Pablo y Santiago No están hablando Del mismo asunto Como se desarrolla Ese argumento Santiago destaca Las obras Versus Pablo Destaca la fe Sin las obras Así de claro hermanos Santiago está tratando Con el verdadero Con la fe verdadera En contraste Con la fe falsa ¿Podrá tal fe? ¿O podrá esa clase de fe? Conclusión La fe salvadora La palabra que es un regalo Que es un regalo de Dios Siempre viene acompañada Por obras Motivadas por el amor Y gratitud por Cristo ¿Ves? Que hermoso Esto es Hasta aquí el primer punto Claro Para que vean lo que hace La palabra de Dios Así que esto es El evangelio Experimentándolo Viviéndolo Segundo punto El evangelio en poder Ilustrado Ilustrado Porque partiendo de vosotros Ha sido divulgada La palabra Esa es la palabra Del evangelio en poder Dice Pablo Del Señor No solo en Macedonia Y Acaya Sino que también En todo lugar Vuestra fe en Dios Se ha extendido De modo que nosotros No tenemos necesidad De hablar nada Y oigan lo que dice el texto Y ahí dicen muchos ¿Para que hablas? Pruébame No hables Así no se predica El evangelio Pablo dice Partiendo de vosotros Ha sido Divulgada La palabra O sea Pablo Por la razón que no habla Es porque otro habló ¿Cómo voy a predicar El evangelio Si tú ya lo predicaste? Si yo veo Si tú me presentas A un hermano Que tú le predicaste El evangelio Y me dices Ya creyó en la doctrina De la gracia Ya se bautizó Ya ha reformado Ya es como nosotros Yo no le voy a hablar No le voy a predicar El evangelio Le voy a hablar teología Le voy a hablar Como la epístola A los romanos Un tratado teológico Porque sé que estoy hablando Con un creyente verdadero Así que no le voy a predicar El evangelio Lo que es lo que está Diciendo el texto aquí Dice No tenemos necesidad De hablar nada ¿Por qué? Porque ellos mismos Cuentan De vosotros La manera Que nos recibiste Y cómo os convertiste De los ídolos A Dios Para servir al Dios Vivo y verdadero Porque ya se les había Predicado el evangelio Ahora Pablo Se está gozando Que otros están creyendo En toda la región De alrededor de ahí Y en otras partes del mundo Por ellos mismos Que estaban predicando O sea que esto se refiere Que podemos Predicar sin palabras Y la respuesta es no Porque muchos Le han dicho que sí Ya les hablé De la frase De San Agustín No era San Agustín Era San Francisco de Axis Que decía Ve Y predica Y si es posible Habla O sea Predicar con el ejemplo Ya ven La chanchoteada frase No hermano Eso no Y lo vamos a ver aquí La respuesta es un rotundo no Lo que vemos En este texto Es la obra De la fe salvadora Y como ya lo vimos Esta fe es más grande Que las señales Y los milagros Es poderosa Ya que los milagros Nunca tuvieron La intención De salvar a nadie Los milagros Y señales No fueron para salvar A ninguno Y ya lo dije Y no se espanten El medio principal Para la salvación Es la fe Que se recibe Por la predicación Del evangelio Y bien se puede probar Si es la fe salvadora Por las obras Del Espíritu Santo Manifestadas en los creyentes Hebreos 11 1 dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera Se espera algo Por la fe La convicción De lo que no se ve Y si hermano Eso que no se ve Tiene poder Porque dice Por la fe Entendemos Haber sido constituido Viene por lo que tú Viene por lo que tú haces Viene por lo que dices El evangelio ¿Cómo pues invocarán Aquel en cual no han creído? ¿Y cómo quedarán Sin que no lo han oído? ¿Y cómo irán Sin haber quien Les predique? Así que la fe Es por el oír Dios es el que nos abre Los oídos El que cura Los sordos ¿Verdad? Y el oír Por la palabra De Dios Así que Por ahí viene la fe Por la palabra De Dios Por el escuchar Veamos esto Ilustrado en la historia De Lázaro y el rico Aquí vamos a ver Eso El evangelio En poder ilustrado Eso es hermoso Esta ilustración Yo sé que la saben todos Vemos esta ilustración En esta historia Hermosa de Lázaro Y el rico El rico Pide milagros Abraham Dice Le pide Que la palabra De Dios Le dijo Que la Perdón Abraham le dijo Que la palabra De Dios Era lo único Que es necesario Pero él quería Un milagro ¿Qué pidió El rico? Que alguien se levante A los muertos Para que crean Y Abraham ¿Qué le dice? No Necesitan la predicación Necesitan la palabra Lucas 16 27 Entonces le dijo Te ruego Pues padre Abraham Que le envíes A la casa De mi padre Porque tengo Cinco hermanos Para que Les testifique A fin de que No vengan Ellos también A este lugar De tormento Este texto Es poderoso hermano Cristo lo está diciendo Después de que Se muere El hombre Solo está El seno De Abraham En lugar De tormento No hay duda O si eso Es mentira Todo lo que Dicemos es mentira Y no existe Dios Eso es real Es lo que Nos esperan Cuando cierremos Los ojos El seno De Abraham O el lugar De tormento Y Abraham Le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Óiganlos La palabra De Dios Tienen Óiganla La predicación Óiganla Él entonces Dijo No padre Abraham Como Por eso Estaba allá Hermanos Por eso Fue un incrédulo Porque pedía Esta generación Adulta y perversa Quiere señales Quiere milagros No seas de esos Hermanos Dice Él entonces Dijo No padre Abraham No Estás equivocado Pero si Alguno Fuera ellos De entre los muertos Se arrepentirán La manera Para que se arrepientan Es que si alguien Se levanten los muertos Que le dice Y más Abraham Le dijo Si no oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque algunos Se levanten De los muertos Les cansas De decir a la gente Que Cristo Levantó a Lázaro De cuatro días De muerto Y no creen Por eso Cristo La Milagro De la resurrección Hermanos Lo hizo Resucitando A una muchachita Que todavía Estaba calientita Todavía no la abandonaba A la muerte Te tocó Sus manitas Calientes Acababa de morir Le dijo Levántate Y vivió Pero luego Se encontró Con un joven Que lo llevaban A enterrar Ya la muerte Ya ha hecho Sus estragos Ya estaba frío ¿Verdad? Pero le tocó El féritro Y lo sacó Y lo resucitó Para que creyeran Pero si no Fue suficiente Se esperó Que uno La muerte Llegara Y tal grado De que descompusiera Su cuerpo Que comenzara A oler mal Y todavía Lo resucitó Y no creen No creen Para que veas El poder Así que el milagro De la resurrección No salvó a ninguno Porque Lázaro Se volvió a morir Pero la predicación Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Dice el Señor O sea que ese Es el evangelio En poder Y esto es lo glorioso Que estamos viendo aquí Ilustrado Por eso Cristo Nos trae esta hermosa Enseñanza Para que veamos Si no oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque algunos Se levanten los muertos No necesitamos milagros El milagro más grande Es el de Jonás Que Cristo resucitó Primera de Corintios 1.22 Porque los judíos Piden señales Ahí está Este era judío Pidiendo milagros Pidiendo señales Y los griegos Buscan sabiduría ¿Qué es eso? Los griegos Son los gentiles ¿Qué quieren? Razonando Es que yo no entiendo Cómo un Dios Tan bueno Mata niños Todo el tiempo Razonando Y es que yo no entiendo ¿Y quién eres tú Para entender? Siempre razonando No buscan entender Es así Siendo la misma cosa Pero Nosotros Predicamos a Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente tropeceros Para los gentiles Locura Más para los llamados Así judíos Como griegos Cristo Poder de Dios Y sabiduría De Dios Este es el evangelio En poder Del que estoy hablando Solamente Dios Puede producir La fe En nosotros Efesios 2.8 Porque Por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto No de vosotros Esta fe salvadora No la produce El hombre Pues es un don De Dios Es un don De Dios ¿Cómo se logra El milagro De la salvación Primera de Pedro 1.23 Siendo Renacidos O sea Naciste de nuevo ¿Cómo? ¿Cómo nace uno de nuevo? ¿Cómo ocurre ese milagro? No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios Fíjate ¿Cómo es que ocurre ese milagro? Por la palabra de Dios Que vive y permanece Para siempre Hermoso La locura de la predicación Tiene más poder Que las señales Y los milagros Primera de Corintios 1.21 Pues ya que La sabiduría de Dios El mundo no conoce a Dios Mediante la sabiduría Agradó a Dios Salvar a los creyentes Por la locura De la predicación Eso es lo más glorioso Si los milagros No se dieron Para creer O salvarse ¿Para qué fueron Todas las señales Y los milagros? Esa es la pregunta Obligada Pastor Si ya dijo Que no se dieron Los milagros Para salvarse Entonces ¿Para qué se dieron? Bueno Para autentificar Y verificar a Cristo Como el Mesías Autentificar El mensaje Y el mensajero Y enseñar Verdades espirituales De la salvación A Dios El camino De la salvación Las sanidades Que servirán De ilustraciones De la verdadera Sanidad espiritual Siempre el propósito Eran verdades espirituales Dones ordinarios Versus dones extraordinarios Ordinarios Son permanentes Los extraordinarios Son temporales Por eso le decía Que los apóstoles Hacieron un don Extraordinario Por eso son temporales Se acabaron Ya no hay más Pero los pastores Nosotros Que somos Nada comparados A los apóstoles Tenemos un don Permanente Porque los pastores Yo me muero Pero va a seguir habiendo Es un don Que dio Dios Pero es un don Permanente Porque es un don Ordinario No hay nada grande En ser pastor Nada grandioso Es normal No voy a hacer milagro No voy a levantar muertos No hago nada de eso Es un don ordinario Pero así quiso Dios Salvar Al mundo Por la locura De la predicación Así que Los dones Extraordinarios Eran para comunicar La nueva revelación Para verificar Y autentificar El mensaje Y el mensajero Ejemplos Tres textos importantes Hebreos 2 2 Porque si la palabra Dicha por medio De los ángeles Fue firme Fue firme O sea Aún cuando los profetas Hablaban los ángeles Estaban involucrados Siempre Y eso es lo que Está refiriendo Tanto a los profetas Como a los ángeles Y toda transgresión Y desobediencia Recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande? O sea Esto es más grande ¿Por qué? La cual habiendo Sido anunciada Primeramente por el Señor Nos fue confirmada Por los que la oyeron Primero la anunció Cristo Y luego ¿Quiénes la oyeron? Los apóstoles Por eso le dije Los apóstoles La iglesia permanece En la doctrina De los apóstoles Esto es clave Quiero que entiendan esto Por los apóstoles Fíjate El don Especial De los apóstoles Es darnos la doctrina En la que está fundada Nuestra fe Y para Y para autentificar Al mensajero Y a la doctrina Ocurrieron Muchos milagros Los apóstoles Hicieron cosas Extraordinarias Para que Se probara Que tanto el mensaje Como el apóstol Eran Verificados Y autentificados Por el bendito Dios Dice Testificando Dios Juntamente Con ellos Con los apóstoles ¿Cómo? Lo hizo el Señor Con señales Prodigios Y diversos milagros Repartimientos Del Espíritu Santo Según su voluntad Así lo quiso hacer Dios Y mire esto Veamos esto Muy Dice Veamos este Muy mal interpretado Texto que ilustra Perfectamente Esta enseñanza Aquí también está Hablando de los apóstoles Marcos 16 14 Dice Que Jesús Resucitó Marcos 16 Es el último Capítulo Del Evangelio De Marcos Está hablando De la resurrección Primero a una mujer Segundo a dos apóstoles A dos Que iban camino a Maús Y así Después llega a los dos Y aquí llega a los apóstoles Finalmente Se aparece a los once Porque no estaba Judas A los once mismos Así que ¿De quién está hablando? De los apóstoles Estando ellos ¿Quiénes ellos? Los apóstoles Sentados a la mesa Y les reprochó Su incredulidad Incredulidad Óiganlo bien Todavía no Eran incrédulos Y dureza de corazón ¿Por qué? Porque no habían creído A los que lo habían visto Resucitado Ya le habían dicho Y no creer en la resurrección Es no creer Y les dijo Y por todo el mundo A ellos A los que ahora creyeron Porque lo hubieron resucitado Predicate el Evangelio A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Más que no cree Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen Estas son las señales Que seguirán a ellos A esos que creyeron ahora A los apóstoles Eso es lo que iban a hacer No que nosotros Vamos a creer Como lo pretenden Hacer creer los pentecostales Dice Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Y ahí andan queriendo Echar afuera demonios Porque si no No eres creyente Hablarán nuevas lenguas Solamente los apóstoles Y a quienes ellos Personalmente Le ponían la mano encima Le transferían El poder sobrenatural Por eso algunos Hablarán lengua Pero como ya no está Ningún apóstol Para que eso ocurra Ya no va a pasar Dice Tomarán en las manos Serpientes Agárrate una serpiente A ver como te va ¿Verdad? Y a Pablo no le pasó nada Dice Y si bebieres Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Y aquí nadie nace eso Pero claro Le ponen la mano A un enfermo Y se alivia Yo lo sané No, se sanó Porque uno se muere Y uno se alivia Y otro no Así que no No los sanates tú Y el Señor Después que les habló Fue recibido arriba En el cielo Y se sentó A la diestra de Dios Y ellos ¿De quién está hablando? De los apóstoles Y ellos saliendo De ahí Acababan de ver a Cristo Ellos está hablando Todo el tiempo De los apóstoles Saliendo Predicaron en todas partes Ayudándoles al Señor Y confirmando la palabra Con las señales Que Él hacía ¿A esto para qué eran Los milagros? Para confirmar Para confirmar La palabra ¿Para qué quieren Milagros ahora? Estas señales Seguirán Acompañarán A los apóstoles Como testigos Autorizados Que les servirán Como credenciales Para autentificar Y acreditar Su mensaje Hechos 2.43 Sobrevino temor A toda persona Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Hechos 5.12 Y por la mano De los apóstoles Hacían muchas señales Y prodigios En el pueblo Romanos 15.18 Porque no sabía hablar Sino de lo que Cristo Ha hecho Por medio de mí Para la obediencia De los gentiles Con las palabras Y con las obras No sólo con palabras Sino con las obras Con potencia De señales Prodigios En el poder Del Espíritu de Dios De manera que Desde Jerusalén Y por alrededores Hasta ilírico Y todo Y todo lo he llenado En el Evangelio De Cristo El Evangelio De Pablo Estaba acompañado De muchos milagros Señales y prodigios Segunda de Corintios 12.12 Con todas las señales De apóstol Han sido hechas Entre vosotros En toda paciencia Por señales Prodigios Y milagros O sea que esto Era una marca De los apóstoles De Cristo Y Pablo Porque quería negar Su apóstolado Y dice Todo se hizo en mí Esas señales Que hicieron los apóstoles Todas las hice yo Es un milagro Los hice yo Tercer encabezado Y este es corto Es solo un versículo La constancia De la esperanza En acción La constancia De la esperanza En acción Versículo 10 Y esperar De los cielos A su Hijo ¿De qué está hablando? De la segunda venida De Cristo Son cinco capítulos De primera De Testalonicense Los cinco Hablan de la segunda Venida de Cristo Al último Todos Solo el último Al principio Dice Y esperar De los cielos A su Hijo El cual Resucitó De los muertos O sea Eso es seguro A Jesús Quien nos libra De la ira Venidera Este texto También es muy conocido Y grábense Esta verdad También Que ningún creyente Nunca va a enfrentar La ira de Dios Ningún verdadero creyente Enfrentará La ira de Dios Cristo nos libra De esa ira Venidera Así que La esperanza Que tenemos nosotros Es en Cristo Y sabemos Que no vamos A enfrentar Esa ira Venidera No porque No va a haber Juicio Sino porque Vamos a estar Aprobados Veamos En que consiste Esta constancia Primera de Testalonicenses 2 19 Estoy yendo Al capítulo 2 Ahora Por cual Es nuestra Esperanza O gozo Fíjate donde Está la esperanza Y el gozo O corona De que Me gloríe No lo sois Vosotros Delante De nuestro Señor Jesucristo En su venida En su venida Ves donde Estaba la constancia De esta fe En la venida De Cristo En su venida Y quien es el libro Que más habla De la segunda Venida de Cristo Apocalipsis Lo vimos Ahora vamonos Al capítulo 3 Primera de Testalonicenses 3 13 Para que sean Afirmados Vuestros corazones Fíjate Fíjate como Es la constancia Que afirman Los corazones Para que sean Afirmados Vuestros corazones Irreprensibles En santidad Delante De nuestro Dios De nuestro Padre En la venida De nuestro Señor Jesucristo Con todos Sus santos Te fijas Donde está Anclado Esto En la venida En la venida Sin una Enseñanza Clara Y constante De la resurrección Y la segunda Venida De Cristo No puede Haber Ninguna Verdadera Ninguna Verdadera Esperanza Vámonos Al cuarto Capítulo Primera De Testalonicenses 4 13 Tampoco Queremos Hermanos Que ignorez Acerca De los Que duermen Que va A pasar Con los Que duermen Nos vamos A la segunda Venida Para que no Entristezcáis Como los Otros Que no Tienen Esperanza Porque si Creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así también Traerá Traerá Dios Con Jesús A los Que durmieron En él Aquí está Hablando De la segunda Venida Por lo cual Decimos Esto En palabras Del Señor O sea Es seguro Que nosotros Que vivimos Que Habremos Quedado Hasta la Venida Del Señor Ahí está La venida No procederemos A los Que durmieron Porque el Señor Mismo Con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivamos Los que hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con Dios En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor ¿Ves por qué? Es tan importante Hermanos ¿Qué tan importante Es la segunda Venida de Cristo? Ahí Se ancla La constancia De la esperanza Ahí está Anclada Aquí está El ancla Donde se sujeta La esperanza Por tanto Alentados Los unos A los otros Con estas palabras Solo por medio De la obra De una fe Verdadera Podemos Saber Perfectamente Y estar seguros De la segunda Venida de Cristo Primera De Tastolecensis 5 1 También El último Capítulo Dice Pero acerca De los tiempos Y de las Ocasiones No necesitan No tenéis Necesidad Hermanos De que Dios Escriba Estaban bien Enterados Porque vosotros Sabéis Perfectamente Mira lo que ellos Sabían Perfectamente Por eso Su esperanza Es elogiada Por eso Eran tan Constantes Porque sabían Perfectamente Que el día El Señor Vendría Así como ladrón En la noche O sea lo esperaban En cualquier momento Porque en cualquier momento Puedes morir O sea que Ahí es donde debe Estar la constancia De nuestra esperanza Dice que Cuando digan Paz Y seguridad Que cuando digan Paz Y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores De la mujer Encinta Y no escaparán O sea que debemos De tener Nuestra esperanza Nuestra constancia Anclada En la promesa De la segunda venida De Cristo Y en la resurrección De los muertos Hasta aquí queda claro Ahora voy a aplicar El mensaje Dos aplicaciones Y concluyemos Este texto Primera aplicación Vemos aquí Como Como aplicación Expondré Juan 15 Del 7 al 19 No voy a leer Todos los textos Nomás que Ahí es el mensaje Donde voy a estar Pueden ir a Juan 15 Juan 15 Voy a comenzar En el 7 Para probar Este punto Que experimentando El evangelio En poder Tienes todo Lo que quieras De acuerdo A su voluntad Solo así Conocerás El verdadero gozo Y la verdadera paz Vamos a ver hermanos Ahora si Quiero aplicarle A nuestra iglesia A nosotros Que el evangelio En poder Experimentado Es nuestro gozo Y nuestra paz Que el evangelio En poder Experimentado Se acuerdan De la alegoría Que le sucede Al atleta Hipotética Bueno En el entrenamiento No hay tanto gozo En toda la enseñanza Que se les dio Pero cuando ganan La competencia Es que experimentan El gozo Eso es lo que queremos Nosotros hermanos Si quieres experimentar El gozo del Señor Y gozarte De todo esto Tenemos que comenzar A vivirlo A experimentarlo No que se quede Guardado De que decir Que te entrenaron Si nunca lo experimentaste Nunca ganaste Así que Juan 15 Nos dice así Del 7 Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecéis en vosotros Fíjate lo que estamos viendo ¿Verdad? Pedí todo lo que quieras Y se os hará hecho Todo lo que quieras Esto es grande hermanos Porque solamente Estas palabras Acuérdense que se le dijeron A Salomón Pídeme todo lo que quieras Y será hecho Y sabes como Esas palabras de Dios A Salomón No vinieron en el vacío Hermanos Salomón agarró Mil Toros Mil animales Y se trasladó A Gabaón Donde estaba El tabernáculo Del Señor Para derramar La sangre De mil animales Tipificando La sangre de Cristo Y solo cuando hizo Ese sacrificio Tan grande Se atrevió A orar Y fue cuando Dios Le dijo Pídeme lo que quieras Y ahora hermanos No necesitas matar Mil animales Porque una sola gota De la sangre de Cristo Es más poderosa Que los mil animales Que sacrificó Salomón Y fíjate lo que dice Dios Si permaneces en mí Es porque eres verdadero creyente Y mis palabras permanecen en vosotros Pídeme lo que quieras Y será hecho Yo le creo a Dios Dice En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seas así mi discípulo Así glorificamos a Dios Que no es el propósito de la iglesia Glorificar a Dios Dios se glorifica que llevemos fruto Que nuestra fe no esté muerta Sino que produzca los frutos Como el Padre me ha enviado Así también yo se ha amado Permaneced en mi amor Permaneced en mi amor Ese amor que trabaja No Dice Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Fíjate como está una cosa con otra Solamente así permaneces en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Esa permanencia hermanos Esa permanencia Esa constancia en la esperanza Tiene que ver con guardar los mandamientos Con ser hijos de Dios Estas cosas hoy se ha hablado Dice el versículo 11 Para que mi gozo esté en vosotros O sea Para que comiences a experimentar este gozo Para que comiences a disfrutar de los frutos De la fe en acción De la fe que no está muerta Dice Y vuestro gozo se ha cumplido Para que cumplas esto Este es mi mandamiento Este es mi mandamiento Dicimos todos Ay Adán nada más tenía un solo mandamiento Nosotros tenemos muchos No tienes uno igual que Adán Oye esto Y este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Wow Hay hermanos que te repiten Las otras de la gracia Las cinco solas Se la dan de muy hermano Pero aborrecen a los hermanos No tienen amor por nadie Dejan a las iglesias Desprecian a los hermanos Se largan Hacen lo que sea Donde está ese amor Que son esos Treinta años Veinte años En la reforma No es nada Nunca los ha penetrado Cristo hermano Dios no puede ser burlado Dios sabe lo que dice Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Y es el mismo Que confirma Juan En sus epístolas Primera de Juan 3.23 Y este es su mandamiento Que creamos en el nombre De su Hijo Jesucristo Y nos amemos unos a otros Como Él nos lo ha mandado Igual Así que este es el único Y con esto se cumple Toda la ley Estos textos son conocidísimos ¿Verdad? Tenemos a Gálatas 14 Pero tenemos a Romanos El 8 y el 9 Tenemos a Santiago 8 Que nos hablan De que un solo mandamiento Cumple toda la ley Porque toda la ley Dice Gálatas 14 En esta sola palabra Se cumple Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y está hablando del hermano No lo voy a discutir Es al hermano No, el prójimo No es todo el mundo No, no Es el hermano Y no lo voy a explicar ahorita Pero todos aquí lo saben Así que Romanos 3 y 8 Dice No debáis a nadie nada Si no el amado Los unos a los otros Porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley Ha cumplido la ley Y por si te queda duda No, es que no está hablando De la misma ley Espérate Porque no adulterarás No matarás No hurtarás Porque lo primero que hace No he matado No he robado Aquí está No adulterarás No matarás No dirás falso testimonio No codiciarás Y cualquier otro mandamiento En esta sentencia Se resume Uno solo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Ahí se cumple la ley Y hermanos Aquí da 5 de 10 mandamientos Los primeros 5 tienen que ver Con amor a Dios ¿Verdad? Los otros 5 tienen que ver Con amor al prójimo Los otros Nos están pidiendo 5 a nosotros Porque los primeros 5 Están en Dios Así que Dice Dios Tú no me amarás a mí Si yo no te hubiera amado primero Si Dios nos amó a nosotros Es porque ahí se cumplen Los primeros 5 mandamientos Que tienen que ver Con el amor de Dios Los otros 5 tienen que ver Con el amor al hermano Y es este cumplimiento Así que esto está claro aquí Santiago 2.8 dice Si en verdad cumplir la ley real ¿Por qué es la ley real? Porque esta es la ley real No como la que creían los judíos Porque todo el mundo dice ¿Cuál es una ley que no es real? Yo no he matado Yo no he robado Todos los que están aquí Han adulterado Han matado Y han robado Todos incluyendo mi yo Vérese pastor Usted no puede decirme eso Sí señor De acuerdo a Cristo Sí puedo El que se enojó Con un hermano Ya se lo echó Ya lo mató El que codició una mujer Ya adulteró Mentira Así que no me vengas a decir que no Porque Javier habló de eso Así que no hay manera Todos hemos fallado Porque lo primero Yo no he robado Siempre salen con lo mismo No señor Lo hemos hecho todos Pero eso dice Santiago Si en verdad cumplir la ley real Conforme a las escrituras Amarás a tu profe como a ti mismo Bien hacéis Esa es la ley real Así que No me elegiste Continúo Versículo 16 No me elegiste vosotros a mí Sino que yo se elegí a vosotros Y yo se he puesto Para que vayas Y llevéis Fruto Y lleves fruto Y vuestro fruto Permanezca Constancia en la esperanza Para que todo lo que pidieras al Padre En mi nombre En los de Así es como Te fijas Experimentamos el Evangelio en poder Versículo 17 Y estos mando Que os améis unos a otros El mismo mandamiento Esta es la única aplicación Con Perdón Esta es la única implicación Con tribulaciones Porque así las va a ver Versículo 18 Si el mundo se aborrece Porque esto es automática La tribulación Sabe que a mí Me ha aborrecido Antes que a vosotros O sea que esto va a pasar Si somos creyentes No porque Ay es que yo no Yo no me meto en problemas No tienes que meterte en problemas Cristo no se metía en problemas Y lo aborrecían Él lo está diciendo aquí Dice Si fueras del mundo El mundo amaría lo suyo Pero como Pero porque no sois del mundo Antes yo elegí Del mundo Por eso el mundo Se aborrece Y por eso va a haber Tribulaciones Y tropiezos Y problemas Pero tenemos Estas promesas hermosas De experimentar El evangelio en poder Y por último Otra aplicación Y es una advertencia fuerte Y dura Dice ¿Por qué es de vital importancia Saber y estar seguro De nuestra elección Y salvación? Porque la Por la fuerte exhortación Y el acto ¿Por qué la fuerte exhortación Y el acto examen? El punto hermanos Es este Muchos Muchos De los que no son creyentes Conocen las doctrinas De la gracia Perfectamente Y yo conozco Tantas Pero tienen una seguridad En la salvación Y se van a llevar Una sorpresa Pero hay muchos Que tienen miedo Y tiemblan Y no están tan seguros ¿Verdad? Y son verdaderos creyentes Pero el diablo Cualquier cosa le gusta Le gusta que los que no No son Se sientan seguros Y los que son Tengan dudas Así que tampoco Tengas duda No es válida La duda ¿Verdad? Si tú estás viendo Estos frutos del Espíritu Santo En tu vida Eres un verdadero creyente Dice Porque es de vital ¿Por qué? Esto es importante Mira el texto Segunda de Corintios 13 y 5 Examinaos a vosotros Después de tantos problemas Examínense a vosotros mismos Si estás en la fe O si El evangelio llegó en poder O si eres un verdadero creyente O si eres elegido Ponle el nombre que quieras Probaos a vosotros mismos Hay una manera de probaros O nos conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo está en vosotros Y si Cristo está en vosotros Vamos a orar A menos Que estéis Reprobados Esa es la cosa Más dolorosa Que puede haber A menos que estéis reprobados La respuesta La tiene La terrible respuesta A menos que estéis reprobados Por eso Oremos a Dios Oremos a Dios Por los que están reprobados Y demos gracias a Dios Si estás seguro En esta salvación Oremos Padre Santo Dios Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Te damos gracias Santo Dios Por este evangelio En poder Por esta Gloriosa Explicación Que nos das Por tu palabra Señor Te ruego Padre Santo Con toda mi alma Con una oración Unánime De toda la iglesia Que nos permitas Experimentar Este evangelio En nuestras vidas Si nos lo distes Si lo entendemos Si lo conocemos Déjanos experimentarlo Señor Que no Que los pecados De nuestra vida No lo Interrumpan Señor Ayúdanos A obedecerte Y a caminar En obediencia Para poder experimentar Todas estas Esta paz Todo este gozo Que da El evangelio En poder Te lo pido Padre Santo En el nombre De Cristo Jesús Amén